Y bueno amigos estamos aquí listos para comentar por supuesto cositas relacionadas con el Real Madrid que seguramente a muchos de ustedes les va a parecer interesante estoy bueno tratando de hacer malabares con el tema de los micrófonos porque sé que les está jodiendo mucho el tema del audio pero bueno créanme que este creo que me va a salir bastante bien porque estoy grabando un audio aparte entonces me va a tocar un poquito de edición más pero no importa la idea es mejorar ese audio mientras volvemos a nuestro escenario habitual créanme que valdrá la pena todos estos días que he estado por acá hemos estado vamos a hacer un montón de cambios interesantes para lo que es nuestro nuestro set up vamos a hacer unas cosas interesantes así que bueno vamos a ver este vídeo porque la verdad está más que interesante y bueno me gustaría empezar con algo de Imanol Alguacil que va a ser nuestro rival el día de mañana con la Real Sociedad y ha dado unas declaraciones absolutamente ridículas y lamentables muy de la mano con aquello que siempre hablamos de que el Real Madrid de que roba que el Barça lo de siempre de toda la vida escuchemos esto aceptarlo y bueno me imagino que para ellos les viene muy bien y creo que es bueno que nos ayudemos pero bueno que nos ayudemos entre todos y a todos que no sea solo a un equipo pero entiendo que les beneficia de cara al siguiente partido hablo no de cara a este nosotros nos adaptamos pero que ojalá que igual que se lo han hecho al Real Madrid el día que le toque a otro equipo que también lo hagan muy bien aceptarlo ridículo y ojo a este tweet porque es lo que quiero como analizar con ustedes miren lo que dice aquí primera vez desde 2002 que al Madrid le adelantan un partido el viernes por tener Champions en la semana siguiente en estos 22 años al Aleti le han adelantado 6, al Barça 4, al Valencia 3, al Sevilla 2 y al Villarreal y Athletic perdón al Sevilla 2 y al Villarreal también con el Athletic así que es la primera vez de 22 años que hay quejas es que es absolutamente increíble muchachos de verdad nos ponemos a pensar y decimos es que es absolutamente ridículo lo de esta gente con el Real Madrid no hubo quejas en todo ese rato y ahora que le toca al Real Madrid pues las quejas si salen a la palestra quiero que veamos rápidamente algo de Joan Laporta muchachos porque me parece increíble también quiero que lo analicemos aquí juntos vamos a ver la imagen y ya les explicamos como se pudieron haber dado cuenta ese es el golco del manotazo de Messi icónico contra el español y bueno si se pueden fijar la cara de Laporta y miren lo que dice el tuit que me llamó la atención dice la reacción de Laporta cuando el árbitro dio por bueno el gol con la mano de Leo Messi la hipocresía en persona y es absolutamente todo lo que hemos estado hablando después de un absoluto crimen como fue eso en la mano de Messi este hombre pues estaba risa y risa ahora que al Real Madrid le anulan o no le dan por válido un gol al palanca es un gol absolutamente que todo el mundo se dio cuenta que pudo haber sido considerado no gol porque no hay certeza que el balón haya entrado sale con estas payasadas el amigo Laporta es que el tuit lo escribe a la perfección y creo que es exactamente lo que todos pensamos la hipocresía en persona y hablando de hipocresía quiero que escuchemos a Xavi que ha prácticamente salido por primera vez desde que parece que se va a quedar y quiero que lo escuchemos a ver qué es lo que nos va a contar nuestro amigo Javier el jardinero Bueno, yo pienso que fue la correcta y lo que necesitaba el equipo era un cambio y el club un cambio de rumbo en ese sentido lo hice de corazón por el bien del club en general no lo hice a nivel de puro egoísmo para mí todo lo contrario lo hice para el bien del club y así se lo transmití al presidente a partir de aquí bueno, sí, equivocada porque ahora siento realmente todo lo contrario siento que el proyecto no se ha terminado que necesitamos creo que estabilidad que la gente joven que le hemos dado la oportunidad pues cree en nosotros no solo la gente joven sino toda la plantilla me ha dado su apoyo son las razones principales y evidentemente la confianza del presidente y de DECO si no, esto no tiene ningún sentido entonces, pues me hace recapacitar y que tengo la fuerza y la energía para seguir adelante nada más las circunstancias han cambiado y muchas veces lo ves de una manera y otras de otra y por eso digo que rectificar dicen que es de sabios pues aquí estamos para esto y bueno muchachos esto es lo que les estaba comentando y es que es absolutamente impresionante de verdad lo de esta gente lo de los culés es una cosa increíble me llama mucho la atención de verdad ver cómo juegan con los sentimientos de esta pobre gente es evidente que esto era un cuentazo a la porta le estaban pidiendo ya la cabeza de Xavi Xavi la porta sabía que a Xavi era el mejor paracaídas que podía tener ante las críticas y puede que sea su última carta en ese aspecto y bueno les ha salido la jugada a la perfección porque esta gente ha quedado absolutamente contenta y por supuesto el madridismo más contento todavía es que es increíble lo que son capaces de hacer para tapar la mentira que hoy es el FC Barcelona me parece realmente impresionante vamos a escuchar ahora algo muy rápidamente de la Cobra que bueno es un creador de contenido bastante popular aquí hablando con Davos un tema bastante importante también en este caso de Real Madrid y Barcelona y bueno se ha rendido finalmente al Real Madrid el Madrid el Madrid va a tener 15 amigo o sea no y se les da 15 champions amigo el triple del Barça si la gana el triple del Barça amigo más del doble que el Liverpool el doble que el Milan amigo el doble que el Bayern ya tiene más ya tiene más del doble que el Liverpool y que el Bayern bueno pero el doble que todos o sea fíjate que en la Copa de Real Madrid no pasa eso amigo tenés independiente con 7 y tenés a 6 con Boca y 5 con Peñarol y 4 con River entre lo que te quiero decir acá es una diferencia abismal 10-15 amigo o sea probablemente nosotros nos vamos a morir y el Real Madrid va a ser equipo con más champions y recién te das cuenta de eso no quizás no boludo porque en una época si el Barça seguía si por otra vez se quedaba el Madrid tenía 10 el Barça tenía 5 se podía cortar la brecha ahí boludo una cosa 10-5 otra cosa 10-15 amigo o sea es una banda 10-15 o sea cuando el Barça ganó el Madrid ganó la décima el Barça siguiente año ganó la quinta y ahora el Barça sigue con la quinta y el Madrid va por la quinceava se dice quinceava o no bueno ahí se pega una enredadita ahí con el tema del término utilizado correctamente bueno lo cierto es que el Madrid va por la decimoquinta y me parece increíble de verdad es que visto desde un culé muy medianamente serio seguramente están como que pero que mierda acaba de pasar si les habíamos dicho que con Messi íbamos a arrasarlo bueno es que es absolutamente increíble y me gusta me gusta que la gente ya se dé cuenta de la barbaridad o de la magnitud de lo que está haciendo el Real Madrid así que bueno a tope con este muchacho que ha tenido sus patinazos por ahí de vez en cuando pero creo que es un chico bastante serio la verdad y que habla con bastante fundamento vamos a ir cerrando un poco quiero que vamos esto de Guti anoche en el chiringo que también me pareció más que interesante y bueno vamos a escucharlo acá opción que tienes el Barça siempre ha tenido que hacer más que los demás para ganar lo raro es que le desaparezca el algo o sea siendo de Barcelona es imposible que lleve algo en los bolsillos no le puede no que feo eso es que has dicho no no es de Barcelona y bueno pero siempre han dicho que es un poco así del puño o sea nada más solo de eso te quiero decir lo del puño cerrado te quiero decir eso es nada más pero llevamos lo del puño cerrado y es al contrario José tenemos es que lo de Guti es absolutamente impresionante claro después entre Jose y el mismo tratan ahí de como medio matizar la vuelta pero bueno muy bien de verdad que Guti coloque en su sitio estos sinvergüenzas porque de verdad las palabras de este hombre son absolutamente lamentables y claro todos estamos de acuerdo contigo el Barça siempre ha tenido que hacer mucho más por ejemplo pagarle el vicepresidente del comité técnico de árbitros durante 20 años con la finalidad de recibir unos informes absolutamente costosísimos por cierto vamos a cerrar esto con una algunas cositas de fite yo voy a aclarar algo rápidamente es evidente que este tipo de declaraciones van tal vez en búsqueda de perjudicar de alguna u otra manera Laporta seguramente este hombre no es muy Laportista que digamos y es muy probable que esté condicionado para eso pero ojo porque lo que me parece es increíble así que escuchemos a este hombre que tiene unos días brillantes últimamente la verdad no sé si es guardiolista no es que ese es el problema del Barça actual el problema del Barça actual es llorar llorar que la prensa es guardiolista que los árbitros nos roban que España nos roba que el Madrid nos atraca ese es el Barça actual ese es el Barça que a mí me da vergüenza ajena el Barça que no tiene autocrítica el Barça que no tiene autocrítica que de verdad el Barça está donde está fíjense lo que está diciendo que el Barça no tiene autocrítica y que si es verdad que el Barça está donde está por los árbitros o por X y miren lo que va a hacer el J. Jordi porque es un impresentable en toda regla pero la culpa es de Guardiola de verdad que el Barça está como está porque la culpa es de Guardiola ese es el resumen el Barça está donde puntos de Madrid por los árbitros y por Guardiola eso es lo que nos quieren vender llega un momento que te hartas llega un momento que te hartas o sea no es eso se puede ser del Barça y se puede creer que se puede jugar mejor al fútbol el ADN Barça no es llorar a los árbitros no es quejarte de que no hay una cámara que enfoque bien el ADN Barça es otra cosa y eso a mí me entristece mucho J. ¿Qué haces? J. ¿Qué haces? J. ¿Qué pones ahí? ¿Qué pone esto? Un tweet de Fite que no cambian el árbitro ante la duda a favor del Madrid ¿Pero de qué día es? ¿De qué día es? Un tweet de Fite No, no, no ¿De qué día es? ¿De qué día es? ¿Y de qué partido? Eso es Champions Eso es de Champions que ya sabemos que el Madrid no se puede llorar en la Liga se puede llorar J. ¿Para, para, 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 para? Para, 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 para que yo no entiendo esto J. Espera, espera, espera J. ¿Qué pasa? J. ¿Qué pasa? J. ¿Va sacando tweets antiguos? J. ¿Enero, enero, enero de este año? Sí, sí Hay cosas que no cambian El árbitro, ante la duda a favor del Madrid Y así más de 100 años ¡Fuera! Es que es ridículo de verdad como les estoy diciendo y bueno, este hombre se pone a repartir carnets ahí porque obviamente sabemos que tiene un amiguismo ahí con el tema del aporte y la actual junta directiva del Palanca Fútbol Club A mí la verdad es que me tiene muy sin cuidado lo que haga J. Jordi sabemos que es un impresentable y capaz de intentar ridiculizar a sus compañeros aunque este fite también es un sinvergüenza pero creo que es increíble de verdad lo de J. Jordi intentando desacreditar a medio mundo con tal de defenderlo indefendible por eso en este canal por supuesto seguiremos haciendo las cosas de la mejor manera posible para que el mundo se entere más o menos quiénes son estos personajes así que lo de siempre háganme saber sus opiniones en los comentarios lo de siempre déjame tu like suscripción gracias por acompañarme a la Madrid nos vemos en un próximo video y chao chao